Míralos, se creen mucho con su paletón. Te crees mucho con tu paletón, y por la calle causa sensación. Vas saboreando, vas disfrutando, su malvavisco, su chocolate, de la corona es tu paletón. Paletón Corona, el original y delicioso paletón de malvavisco cubierto colante. Te crees mucho con tu paletón, y por la calle causa sensación.